El pasado 13 de enero comenzaron las prácticas con los niños de diferentes niveles que hacen parte de Club Los Titanes. La pista del Megaparque es uno de los escenarios que más se utilizan ante la falta de iluminación del patinódromo municipal. Estamos haciendo inscripción de niños nuevos y pues este año afrontar las competencias que vienen. Ya viene dentro de ocho días la cuarta válida departamental en la ciudad de Cúcuta, donde estaremos participando con tres deportistas y dentro de quince días estaremos partiendo a la ciudad de Envigado, donde se viene el tercer campeonato nacional categoría Transición, donde estaremos con el patinador Matías Velázquez y con la niña Tatiana. Pues afrontar todos los calendarios que vienen respecto a escuelas y válidas para patinadores profesionales. El Club de Patinaje Los Titanes cumple este 2020 14 años de creación. Tenemos una experiencia de 14 años en este trabajo formando juventudes, formando campeones. Estamos haciendo inscripción de niños a partir de los tres años y medio en patín recreativo, procesos profesionales a partir de los siete años. Y pues invitar a los padres de familia que traigan a sus hijos a hacer deporte, en este caso el patinaje, que es un deporte que los aleja a los vicios, los aleja del sedentarismo infantil, de los teléfonos, de los videojuegos. Le estamos quitando dos horas a todo eso, todas las noches, y donde pues estamos laburando ya con el favor de Dios y esperando pues darle este año caña, los triunfos que estamos acostumbrados a darles. Al igual que los otros clubes de patinaje, Los Titanes esperan que este 2020 se gestione la iluminación del patinódromo municipal para que los entrenamientos se hagan de mejor manera.